¿Quién? ¿Quién? Debajo de las losas de cada estancia de mi enredado hogar de la memoria, dejamos oculto al que solo llegó. Y al que solo quedará. Caminamos sobre el suelo que, sin darnos cuenta y sin poder evitar, se ha de desgastar. Tarde o temprano, y por muy dura que sea la piedra en la que caminar, la llegaremos a romper, para llegar al final a notar de nuevo a nuestra compañera, a la que jamás veremos, pero ésta sí que sí estará en esos momentos y que además de no ser invitada, estará sorda y muda, ineludible, jodida, malparrida, y en ocasiones, amada y buscada, soledad. Buscaremos la luz tras la oscuridad, la ansiedad del reconocimiento del ofímoro se tornará realidad, la fuente del agua de la vida, tocará su final, y mientras, las mareas de la incredulidad arremeten con fuerza y desmesurada velocidad, para por fin darte cuenta de la verdad y de quién eres en realidad. Los mármoles más densos y duros de las estancias ocultan la belleza o la fealdad, belleza o fealdad, bañadas de capas opacas, para crear a la persona que crees que vieran los demás, malgastando la esencia de un niño que fuiste y el que nunca debiste obviar ni olvidar. Limpiar con sonrisas dar verillo con la más blanca amistad, recoger en tu regazo a la solidaridad, desmontar el castillo de naipes de la maldad y la crueldad, borrar con valleta patente la hipocresía y la vanidad, barrer con firmaza los llantos ajenos a la bondad, pero de nuevo, amanecer tras amanecer, volver sin desgana a limpiar. Metemos y ocultamos tras nombres de dioses lo que en común deberían resaltar, el verdadero nombre del único Dios a revelar. amor no podría ser otro que el nombre de amor, amor al regalo, de ser uno mismo, amor a todos los demás y a que lo puedan ser. este don con el que nacimos es lejía de todo lo ennegrecido, si este Dios te llega tan siquiera a rozar. seguro es que los suelos desaparecerán tras pulir y pulir si no vacilas para poder conseguir desmontarse ser quien crees que quieren ver los demás y retornar a tu ser. Nadie más que tú podrá ganar más y hacer ganar a los demás. Debajo de cada suelo siempre existe la tierra para poder sembrar. El hogar que te cobija no es ajeno al de los demás. Todos tocan el suelo, todos terminan en tierra a cultivar. Seguemos pues nuestras tierras con lágrimas de felicidad, de llanto lleno de risas por el fruto del esfuerzo bien bañado de la esperanza por a quien su falta llegara a notar. Llevémoslo de nuestra mano para que dicha fe y esperanza llegue de nuevo a acariciar pues con ella se clavan estacas en lindes que seguro no han de faltar. Quiero volver a jugar en tierra sana donde el verde se mezcla con el azul del mar. Quiero ser de nuevo ese niño que acogía cangrejos y la paz en la baja mar. y la paz hermoso y la paz con la paz y la paz de la paz que llegue con la paz que llegue